John Jairo Hoyos, precandidato conservador, a la alcaldía de Cali se presenta con el alcalde del siglo XXI. Con creatividad y tecnología, como los elementos básicos, centrada en el ser humano, la riqueza del siglo XXI está en el conocimiento. Y ese conocimiento está en la mente de nuestros niños, nuestros adolescentes, nuestros hombres y mujeres, y allí es donde debemos hacer la gran inversión de la ciudad. Bueno, una campaña, como usted dice, con otro tipo de elementos, incluso la publicidad es bien diferente. Sí, por supuesto. Nosotros creemos que se requiere un cambio de liderazgo. Tenemos una ciudad congelada en el siglo XX, con líderes del siglo XX que fueron exitosos en el siglo XX, pero cuyo modelo se agotó y no funciona en el siglo XXI. Quiero colocarte un ejemplo, el siglo XXI es el de la flexibilidad y la rapidez, la velocidad, en lo empresarial, en lo político, en todo. Y en este caso, los líderes actuales del siglo XX son lentos, se demoran en tomar decisiones, en ejecutar, y eso nos está matando. Bueno, don Jairo, el tema de la campaña, ¿cómo ha sido recibido? Comencemos por sus propios compañeros del Partido Conservador, porque además había dos candidatos, Hermán Villegas y Carlos José Alguín. ¿Cómo lo han recibido de ellos y a qué está ya el Partido Conservador apuntando? Estamos compitiendo en armonía y amistad. Yo comparto con el doctor Villegas y el doctor Carlos José una gran amistad, muchos años de compañía y hoy ofrecemos una baraja, triple de candidatos, tres opciones bien diferentes. Yo soy un candidato de origen muy popular, nacido en el barrio Calima, caleño, Raizal, que tiene una propuesta muy orientada a servirle al pueblo caleño, a la gente humilde, que está hoy sufriendo dificultades porque Cali hoy tiene chikungunya. Y a mí me dicen, es la epidemia que nos está dando a todos, les digo, no solo la que nos está dando, sino la de la ciudad, que le duelen todas las articulaciones, le duele la educación, le duele la salud, le duele la infraestructura, el sistema de transporte masivo, le duele su empresa de servicios públicos. Y debemos actuar con decisión e invitando a todos, porque juntos podemos resolver los problemas de la ciudad. Bueno, el tema del Partido Conservador además es un momento coyuntural, porque el Partido Conservador en las anteriores elecciones no estuvo con la unidad nacional del todo. Hubo líderes que sí, hubo líderes que no. ¿Se cree que ese modelo de la unidad nacional que va a pasar en Cali se va a replicar? O sea, el grupo de Santos, el candidato del Centro Democrático como los de Uribe, otro tipo de candidaturas, pero que la unidad se mantiene en Cali, ¿o eso se puede quebrar? El pueblo caleño es rebelde y ha demostrado que en lo que se trata de elecciones de alcaldía juega independiente de los partidos. Yo creo que va a ser una candidatura que llegue a la gente, que el programa esté centrado en la gente, que apunte a soluciones concretas a los problemas que están sufriendo, que pueda resolver el problema de disminuir los costos de servicios públicos, que pueda reducir el tiempo y frecuencia de los viajes del sistema de transporte masivo, que se puedan hacer con comodidad, rapidez y buena frecuencia, que encuentre una alternativa para tapar los huecos de la ciudad, que resuelva problemas como la infraestructura educativa que se está cayendo y vemos a los niños educándose en condiciones que no son las acertadas, que encuentre una manera de que la cita médica no haya que madrugar a las 5 de la mañana para pedirla y pensar que un médico te pueda atender o devolverte a tu casa sin una ficha. Que no tengas que hacer cola para pagar los impuestos. Hoy la gente devolviéndose porque el código de barras no le funciona y tiene que hacer dos y tres colas y perder el día entero. ¿No la pueden pagar por internet? No, porque no funciona el código de barras. Tienes que irte al CAMP a empacar fiambre para ir a buscar un recibo. A la gente adulta, la mayoría de las que les toca, o en las casas delegan eso a los abuelos. Vaya, pague usted a los papeles. Imagínate pedir un permiso de trabajo para poder pagar los impuestos. Eso no tiene sentido y lo que están pidiendo los ciudadanos es menos retórica, menos lentitud, más acción, más tecnología, más innovación. La gente hoy en todos los estratos usa el internet y tenemos que prestarle todos esos servicios a través de allí, del internet, que se acaben las colas en la ciudad y no se pierda más tiempo. ¿Usted podría decir yo vengo con la vacuna contra el chikungunya, pero probado? Yo vengo con la vacuna contra el chikungunya y vengo con la vacuna contra la inseguridad. A mí me preguntan cuál es la vacuna contra la inseguridad. Yo les digo educación y trabajo. Allí está el secreto. No podemos seguir con los pelados en los parques. No podemos seguir viendo a los pelados consumiendo droga. No podemos seguir con la estrategia. Tenemos cuatro cárceles. Cárcel de mujeres, cárcel de varones, cárcel de jamundí, cárcel de menores. Todas cuatro hacinadas. ¿Cuántas cárceles más vamos a construir porque no hemos construido un centro universitario en cada comuna? Más económico precisamente. ¿Ves estar haciendo cárceles hacer centros comunitarios donde se forme la gente, donde se puedan educar? No es solo más económico, es más humano. No tiene sentido guardar 20, 30 mil, 40 mil muchachos entre hombres y mujeres en las cárceles. Lo que sale ahora, que es donde mayor fuente de extorsiones son las cárceles. O sea, no solamente es guardarlos, sino que además muchas veces llegan y allá se acaban, digamos, hacen la maestría en todas las técnicas directivas. Hay que lograr que ingresar a la universidad sea más fácil que entrar a la cárcel. En el momento que logremos eso, los muchachos van a preferir entrar a la universidad. Pero hoy a usted para entrar a la cárcel no le piden ni la cédula. Para entrar a la universidad, si no tiene dinero, no le abren la puerta. Eso tenemos que acabarlo y generar esas oportunidades. ¿Ha muy quedado Cali en el tema de oportunidades sociales? Cali está en el siglo pasado, completamente alejado de la realidad de este siglo. Y por eso lo que tenemos que hacer es llevarlo al siglo XXI. ¿Qué es el siglo XXI? Es el siglo del conocimiento y la interconexión. Donde lo primero es la capacidad de generar ideas productivas. Tú tienes hoy a Facebook, tienes hoy a IBM, a Microsoft. Como empresas como Apple, que valen mucho más que el Producto Interno Bruto de nuestros países. Y nacen de una simple idea. Allí es donde tenemos que apostarle con nuestra juventud a generar la nueva riqueza del siglo XXI. A generar las condiciones con capitales de riesgo, con capitales de inversión, con fondos en común con el ICTEX. Y llevemos 10 mil, 20 mil, 50 mil jóvenes a las academias, a los centros de investigación, a las iniciativas empresariales. Y transformemos esta ciudad. No sigamos en esa teoría, Oscar, de que vamos a traer 5 mil policías. Yo les cambio esos 5 mil policías por 20 mil jóvenes profesionales y seguro que les transformamos esta sociedad. El tema de la actitud del caleño hacia la política, ¿cómo está? La gente, ¿qué está buscando en Cali? ¿Cuál es como ese perfil que busca la gente como su líder natural o alcalde? Creo que hoy la gente está buscando un alcalde que represente a la gente humilde de la ciudad. Hoy el 80% de nuestra ciudad es gente humilde. ¿Pero como un Yomaro Rodríguez o un Apolinar o no tampoco hasta esos extremos? Creo que quieren un líder de origen popular, que sea cercano a la gente, que le duele, que conozca lo que es el esforzarse y el luchar. Sin caer en los populismos. Sin caer en los populismos. Porque ya los populismos en Cali también perdieron la creibilidad. Lo segundo que creo que quieren es que sea ágil y rápido en la toma de sus decisiones, que no se pasen cuatro años esperando, que tenga la velocidad del siglo XXI, que esté preparado, que esté conectado con la tecnología, que pueda aplicar y traer todas esas innovaciones a la ciudad y que genere oportunidades, porque las oportunidades están concentradas. ¿Usted qué le dice a algunas personas que dicen, no, ese lanzamiento hoy es para fortalecerse, para ser candidato al Consejo? ¿Qué le dice usted aprovechando esta oportunidad? Ya lo dijo Sebastián. Yo les digo a los caleños que les agradezco la oportunidad que me dieron de hacer una maestría sobre Cali en el Consejo. Llevo cuatro años allí, creo que es una buena maestría cuatro años. No regreso al Consejo de la ciudad. Voy a ser el alcalde de los caleños con el apoyo de todos, porque juntos podemos llevar nuestra ciudad al siglo XXI. Primero hay que ganarse el cupo y el aval conservador. ¿Eso está ya perfilado? Lo vamos a ganar por el apoyo de la gente, por la receptividad que ha tenido la propuesta, porque hoy hay una juventud y unos padres que quieren hacer una apuesta por sus hijos. Y allí es donde John Jairo va a ser el candidato del partido y va a ser el alcalde de la ciudad. Pues mucha suerte en todo ese proyecto y aquí, al oído de Sebastián, estaremos pendientes de ustedes, de todo lo que vaya pasando en el acontecer político. Muchas gracias Oscar, al oído de Sebastián, muchísimas gracias y a los caleños un fuerte abrazo. Mi cariño y mi corazón los saluda.